Pequeño recordatorio, no todos amamos igual. Y sé que nos cuesta mucho trabajo esta parte y que muchos lo sabemos. Porque en teoría lo sabemos. Como que, ay, yo te amo con detalles y lleno tu casa de globos cuando es tu cumpleaños y entonces si tú no haces lo mismo, seguramente no me amas. Porque como yo te amo tanto y yo esto es lo que hago por ti, si tú no me lo regresas exactamente igual, entonces en mi escala de amor tú te quedas corto. Y muchas veces, muchas, es motivo de reclamos, de pleitos, de dolores profundos, de traumas de una vida. Porque no solamente sucede entre las parejas, también sucede mucho con la dinámica con nuestros papás y hacia nuestros hijos. Donde tenemos estas expectativas y nos hacemos estas historias muy complejas cuando esas expectativas no se cumplen. Entonces, me han escrito muchísimo para hablar sobre, es que mi papá no me amó lo suficiente, mi mamá no me amó lo suficiente. Y digo, ¿cómo sabes? Es una pregunta honesta, como que, ¿cómo sabes que no te amaron? Porque yo mucho tiempo sentía lo mismo, como que, oh, decía, no me aman lo suficiente. Y resulta que sí me amaban, solamente que me amaban completamente a su manera. O sea, me amaban trabajando, tratando de sacar adelante a la familia, me amaban apoyándome, diciéndome que todos mis sueños eran válidos y que yo era capaz de lo que yo quisiera en la vida. Y eso también es darle amor a alguien, darle ese apoyo, esa autoestima, también es amor. Darle sostén económico a tu familia y preocuparte por el bienestar de todos y trabajar y tratar de salir adelante por el bien de todos, de tus hijos, de tus papás. Eso también es amor. Así como también es amor el que te sientes medio mal y te hacen tu sopita de pollo y entonces, y tal vez no te están abrazando físicamente, pero te están como apapachando el corazoncito, haciéndote lo que quieres comer para hacerte sentir mejor. Entonces, hay muchísimos lenguajes del amor. De hecho, hay libros sobre el lenguaje del amor. Pero también nosotros tenemos que empezar a entenderlo desde nuestra trinchera. Así como nosotros amamos de unas maneras y son muy particulares y son muy únicas, las otras personas también nos aman así. Entonces, tenemos que como dejar de tomarnos personal cuando no es exactamente como nosotros lo hacemos. Y creo que eso es lo que quería decir por el día de hoy. Si a ti se te ocurre como otra forma de amor, por favor, compártenosla. Porque me llama mucho la atención y yo solo conozco estas variantes, ¿no? Que les acabo de mencionar. Pero si a ti se te ocurre otra manera de amar, ponlo en los comentarios. Porque tal vez alguien necesita saber que también esa es una forma de amor. Y estaría bien padre compartirlo.